Hola, Dios te bendiga. Soy la hermana Jesús Patricia y hoy Pax Christi presenta las notas de la iglesia. Se denomina así a las cuatro características o atributos que indican los rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. La iglesia es, a saber, una, santa, católica y apostólica. Una, pues procede de la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo en el Espíritu Santo. Santa, pues ha sido santificada por el sacrificio de Cristo y por él y en él ella también ha sido hecha santificadora. Católica, porque en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza y ha sido enviada por Cristo en misión a todo el género humano. Y apostólica, porque fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la iglesia el ser una, santa, católica y apostólica. Y él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. La paz de Cristo.